Hoy 29 de octubre la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial de las Orias. Afectados por esta enfermedad en Cali, se dieron cita en la plazoleta San Francisco para instruir a los ciudadanos sobre esta enfermedad. Primordialmente aquí haciendo conciencia de que las personas vean que esto no es una enfermedad realmente contagiosa. Es una enfermedad hereditaria, sí, que en el momento están trabajando para lo que es la cura como tal. Pero desafortunadamente las GPS como tal no nos dan los medios para curar. Uno de los padecimientos más crueles que deben soportar los afectados no es precisamente la afectación física, sino el rechazo de la sociedad. Que este tipo de tratamientos entren en el plano obligatorio de salud. ¿Por qué? Se ha visto que los medicamentos biológicos son realmente muy provechosos para nuestro tratamiento. La idea es de pronto que sea un tratamiento más a fondo. Que ya nos puedan tratar con todos los medicamentos que realmente nos puedan servir aquí a todos estos pacienticos. Laborar hay veces lo estigmatizan mucho. De ahí que queremos crear conciencia entre la gente de que no es una enfermedad contagiosa. Hoy donde más visible se hace la enfermedad, quienes la padecen hacen un llamado al gobierno nacional. Sé con la enfermedad, pues era todavía una niña. Fue bastante difícil por la aceptación en el colegio. Siempre me preguntaban qué era, el rechazo de algunos compañeros. Igual uno aprende a vivir con un hijo y tiene 13 años y hace un año le dio en el cuero cabelludo. Esta enfermedad afecta al 2% de la población mundial. Además es considerada como catastrófica, ya que su aparición se agudiza cuando las personas manejan altos niveles de estrés. La enfermedad afecta al 2% de la población mundial.